Amigo, gran partida va a ser esta con Pollo Moyo, los muñecos chingones. Ni leyendo el mail. El lomo, señor. El domillo. Un mail falso. ¿Qué le estás diciendo? El Lea. ¿Qué dice Lea? Tiene algún saludo para alguien. Sábado a las 10 de la noche, ¿me estás jodiendo? Ni habla ya, ¿eh? El tipo está mudo. Llegaron los mudos hoy. La mudometría llegó. La mudometría. Está acá de afuera. Esperando para... Esperando para entrar calentando. La cancha. ¿Qué es lo cual de esta muchacha? A las 9 de la noche. Gracias particulares, son. Son por su. Ah, por su. Por su, no sang. Son sal y alumno. Por su, no tiene orden de la presencia. Cálese la boca, usted. Cálese la boca, usted. ¿Usted qué está hablando? Por su, no por sang. Vamos, Lea. Vamos, Lea. Eso, eso. Está bien, está bien. Eso está bien. Sí, sí. Me pidieron para hacer... No, parcial, parcial. Ahora. Por su o por sang. Otra cosa. Qué boquita, biólogo. Se nos va el biólogo. Chau, biólogo. Cuídate. Fuerte en el Zoom. Atendé a sus alumnos. Fuerte en el Zoom y en el sang. ¿Qué profesor que va a dar clases sábado a la día de noche? Un fenómeno. Muy bien. Es biólogo. El único profesor que da clases sábado a la noche. Sí. Igual estoy jugando. Tengo un crack. Jugando las conserva, Lea. No, eso no. Defendé lo tuyo. No entregues ni un peón. Tranquilo. Vos tranquilo. Eso sabíamos que tenía que llegar en algún momento. No, no. Si no te importa, ¿dónde vas? Si puedo te la pongo en el centro y para adentro. ¿Oíste, no? Sí, puedo. Empezó a amenazar el gorila. Dime qué bebé. Yo soy violento. Podés mandar un mostrito arriba. Un poco mejor de negro, ¿no? Hay muchas dudas, notamos en esta partida. Dudame él. Es que estoy con ese peón dudoso. Ya. Se pegan él que le tiene. Tirá la basura. Me tiene mal. Hay que largarlo. Tirá la basura, le dijeron. Hay que pensar cómo está aquí. Sí. La zarpa del diablo. Las dudas. Tras bastidores. Está cagando ahí donde tú lo ves. Sí, sí, sí. Está resumido ahí donde tú lo ves. Está resumido ahí donde tú lo ves. Esa juega es dudosísima. Es dudosísima. Dudosísima. No, no. Tiene sus cosas. ¿Tiene sus cosas? Sí, sus cosas de dudosa. Bueno, vamos, vamos, maestro. Ah, no. Ah, no es el culo de cagar. ¿De esconder? Qué susto. No es el culo de cagar. ¿Cuántos son los que atacan ahí? No sé, pero vamos acá. Ahí te va a agarrar vaca, vaca muerta. Sí. Yo me entero que sí. ¿Vuelve o no? ¿Vuelve, vuelve? Sí. Y para ir a la casilla que tendría que haber ido a principios. Parece que hay quejas contra el lomo. Lomo, la tribuna no te está apoyando. No, no. No te apoya la tribuna. Eso es grave, lomito. Está bien el lomo. No es mucho que digamos, ¿no? No. Ahí ya estuviste. Es la hora de la carroña, hechicero. Sí, tú sabes. Es la hora de la mugre. Mugrense. Vigo, mugrense. Cambiale todo, lomo. Aquí va, también. No. Bueno. Ahí te metés. Sí, ahí, ahí. Se escondió. Pero ahí te metés. Sí, ahí, ahí. ¿Qué vas a comer ahí? La casilla más activa. Ahí está bien lo que mirás a la gama. Pero vos ves. No hay plan ninguno acá. Ya hay plan ninguno. El lomo. Lo esperó, eh. Lo esperó, lo esperó. Lo esperó, lo esperó. Lo esperó, lo esperó. Ahí me das días. ¿Así me das, sí? Lo mareó, lo mareó. Lo movió para acá. Lo mareó, lo mareó. Lo colours. Gracias por ver el video